La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas espermatófitas o fanerógamas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Las flores son un objeto importante para los seres humanos. A través de la historia y de las diferentes culturas, la flor siempre ha tenido un lugar en las sociedades humanas, ya sea por su belleza intrínseca o por su simbolismo. De hecho, cultivamos especies para que nos provean flores desde hace más de 5000 años y, actualmente, ese arte se ha transformado en una industria en continua expansión. La floricultura En este momento vamos a mirar 20 variedades de flores, las cuales han cautivado el corazón del hombre a través de la historia. Número 20 Gladiolus 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 es un género de plantas perenes y bulbosas perteneciente a la familia Iridaceae. El género se distribuye en el área mediterránea europea, Asia, África tropical y Sudáfrica. No obstante, el centro de diversificación del género es la provincia del Cabo, en Sudáfrica, donde se ha hallado el mayor número de especies. De hecho, el género comprende aproximadamente 250 especies, de las cuales 163 son de África Austral, 10 de Eurasia, 9 de Madagascar y las restantes de África tropical. El nombre del género se atribuye a Plinio y hace referencia, por un lado, a la forma de las hojas de estas plantas, similares a la espada romana denominada Gladius. Por otro lado, también se refiere al hecho de que en la época de los romanos la flor del gladiolo se entregaba a los gladiadores que triunfaban en la batalla. Por eso, la flor es el símbolo de la victoria. Las especies de gladiolus presentan flores ligera o acentuadamente cigomorfas y hermafloditas. El perigonio está compuesto por seis tepalos subiguales, extendidos, recurvos, unidos en su base formando un tubo más o menos notable según la especie. Número 19. Dalías. Dalia, es un género de plantas perteneciente a la familia de las asteráceas. Es una flor muy apreciada por su belleza ornamental. A lo largo de la historia se han pagado grandes sumas de dinero para adquirir semillas de las variedades más hermosas. Incluso se creó la Sociedad Nacional de la Dalia en Gran Bretaña en 1780. Desde que llegaron a la península de Yucatán en 1519, los españoles no dejaron de sorprenderse ante la extraordinaria belleza del territorio. Hernán Cortés escribía al rey Carlos V en 1522 y sus infinitos árboles de diversas frutas y muchas flores y hierbas olorosas que cierto es cosa de admiración ver la gentileza y grandeza de esta huerta. Dalía se usa comúnmente en casi todo el mundo, excepto en Rusia y en Ucrania donde se la llama Georgina barra Georgina. Fue descrita por primera vez por el botánico y médico español Francisco Hernández de Toledo que había llegado a México para estudiar su flora y su fauna. Un hecho muy relevante es que es la flor nacional de México. Número 18. Las peonías. Las peonías ias, paeonías eae, constituyen una familia monogenérica de plantas dicotoledonias rizomatosas originarias de diversas regiones de Europa, extremo oriente, especialmente de China, y de América del Norte, usualmente referidas como peonías. Paeonía, el único género de la familia, comprende unas 40 especies aceptadas, de las 170 descritas. También están aceptados unos 20 taxones infraespecíficos de los 230 descritos. Plantas herbáceas perenes, en la península ibérica, o arbustivas. Hojas pinadas, hojas formadas por folículos dispuestos como las barbas de una pluma, alternas, de color verde claro oscuro, a veces plateadas, más o menos divididas, sin estípulas. Son propias de las regiones templadas del hemisferio norte. En Norteamérica y Eurasia hasta China, donde existen numerosas especies. En Europa se extienden desde Portugal hasta Grecia. Se cultivan en jardinería por la belleza de sus flores. Predominan las especies Paeonía broterios altaojos de hojas pinadas y flores rosadas. Pe Peregrina, Pe Moutan de flores blancas, Pe Officinalis de flores rosadas y raíz laxante y Pe Coriacea. La peonía está entre las flores más ampliamente usadas en la cultura ornamental y es una de las criaturas vivientes más pequeñas que son usadas como emblema en China. Número 17. Petunía. El género petunía, llamado comúnmente también petunía, comprende 23 especies un pertenecientes a la familia de las solanáceas nativas de Sudamérica. La mayoría de las variedades cultivadas son híbridos de petunía híbrida, llamada también peatquinciana. Son plantas perenes tratadas como anuales de escasa estatura, entre 15 a 60 centímetros dependiendo de la especie. Las hojas se disponen de forma alterna u opuesta, alargadas o redondeadas y de bordes enteros. Están recubiertas por una vellosidad algo pegajosa. Las flores son solitarias y axilares. Surgen en los ápices de las ramas. El cáliz es tubular, con corola en forma de trompeta y muy pedunculadas. La floración es abundante, sin parar desde principios de primavera hasta finales de otoño. Pueden tener cualquier color excepto el naranja y existen variedades bicolores. Aunque son clasificadas como inodoras toda la planta exhala un agradable aroma. Son utilizadas en jardinería mundialmente, debido a la variedad de colores, tamaños y formas de sus flores, su facilidad de cultivo y su largo periodo de floración. En latitudes tropicales se extiende todo el año. Número 16. Crisantemos. Los crisantemos, chrisantemun, son un género de alrededor de 30 especies de fanerogamas perenes en la familia Asteraceae, nativa de Asia y nordeste de Europa. Son hierbas sufruticosas, perenes, que alcanzan un tamaño de hasta 1,5 metros de alto, aromáticas, tallos erectos o patentes, frondosos. Hojas alternas, lobadas, lanceoladas ahobadas. El chrisantemun es la flor de noviembre o de floración natural cuando los días se acortan en otoño e invierno para cada latitud. Así en el hemisferio sur es de floración natural en abril, mayo, junio. Aunque ahora la floricultura, mediante tecnologías apropiadas la lleva al mercado durante todo el año. Se ha convertido como otras flores en flor de todo el año por manejo de sus condiciones ambientales, como largo del día y temperatura. El cultivo de los chrisantemos en China como plantas florales se remonta a antes del 1500 hace una antigua ciudad china fue llamada Huxian, ciudad del chrisantemo. La flor fue introducida en Japón probablemente en el siglo VIII y el emperador de Japón la adoptó como la flor del sello imperial. Hay un festival de la felicidad en Japón que homenajea esta flor. Número 15. Lirios. Las especies de Lilium, comúnmente llamadas azucenas o lirios, constituyen un género con alrededor de 110 integrantes que se incluye dentro de la familia de las liliáceas. Las azucenas son generalmente hierbas de tallos frondosos que forman vulgos subterráneos, escamosos o desnudos, los cuales utilizan para sobrevivir al invierno. Nativo de las regiones templadas del hemisferio norte. En el viejo mundo se extiende por la mayor parte de Europa desde el norte hasta la costa del Mediterráneo, la mayor parte de Asia, Japón, sur de los montes Nilgiri en la India, y sur de Filipinas. En el nuevo mundo se extiende desde el sur de Canadá y la mayor parte de Estados Unidos. Número 14. Jazmín. El género jazminum, cuyas alrededor de 200 especies reciben el nombre común de jazmín, son horriundas de las regiones tropicales y subtropicales del viejo mundo y ampliamente cultivadas. Crecen como arbustos y otras como trepadoras sobre otras plantas o guiadas sobre estructuras. Plantas de porte arbustivo o trepador perenifolias, caducifolias o semicaducifolias. Los tallos son cuadrangulares, de color verde o grisáceo, profusamente ramificados. Hojas dispuestas de forma alterna u opuesta, pueden ser trifoliadas o imparipinadas. Las inflorescencias son racimosas, normalmente surgen de las axilas de las hojas. Las flores, comúnmente blancas, si bien hay algunas especies amarillas y rojizas, son hermafloditas. Tienen un calis tubular, con cinco pétalos y dos estambres unidos al tubo de la corola con anteras amarillas. Los frutos son bayas de color negro al madurar con con uno a cuatro semillas. La fragancia que exhalan las flores es muy intensa y se percibe como un aroma dulce. Estas plantas se cultivan principalmente por sus flores, en el jardín, como planta de interior o para flor cortada. La flor dura alrededor de 24 horas. En Andalucía son muy apreciadas, se recogen dos horas antes de abrirse el capullo para confeccionar viznagas. En el sur y sureste de Asia las mujeres suelen llevarlas en el pelo. También se utilizan para hacer ti, cuya base es el té verde y muchas especies destilan un aceite con el que se elaboran perfumes. En aromaterapia, se emplean como un afrodisíaco y como relajante muscular y analgésico. Número 13. Los pensamiento. Son plantas híbridas ornamentales, cultivadas por sus vistosas flores, obtenidas de la especie silvestre viola picolor. Aunque a veces se la llama viola picolor hortensis, en rigor el nombre científico correcto para los híbridos es viola equisuitroquiana. Pertenecen al género de las violetas, dentro de la familia de las violáceas. Estas plantas comienzan a florecer en primavera en el norte de Europa y el norte de Estados Unidos, en climas cálidos lo hacen hasta en invierno. A menudo se cultivan junto al aliso, ya que producen una agradable combinación de colores al surgir sus flores a la par. También por su colorido y gran resistencia, es colocada a la entrada de muchas ciudades y pueblos en glorietas y pequeñas raquetas. Resulta perfecta si de lo que trata es de adornar jardineras en los balcones, combinándose por ejemplo con petunias y con begonias. Número 12. Fresia. Fresia es un género de plantas bulbosas de la familia Ildaceae. Comprende aproximadamente 15 especies nativas de África, 12 de ellas nativas de la provincia del Cabo, Sudáfrica, todas ellas con cormos de 1 a 2,5 centímetros de diámetro. Típicamente estas especies vegetan durante el invierno, florecen en la primavera y permanecen en reposo durante la estación cálida. Número 11. Margaritas. Bellis perennis, comúnmente llamada chirivita, margarita común, pascueta o bellorita es una planta herbácea muy utilizada a efectos decorativos mezclada con el césped, por su resistencia a la ciénaga. Número 11. Nativa de Europa y norte de África hasta Asia Central. Introducida en el resto del mundo 2 florece y fructifica de octubre a junio. Es comestible. Se ha consumido las hojas en ensaladas, habitualmente mezclada con diente de león, taraxacum officinale, e hinojo, foeniculum vulgare. Número 10. Narciso. Narciso es un género de la familia amarilla y daceae originario de la cuenca mediterránea y Europa. Comprende numerosas especies bulbosas, la mayoría con floración primaveral, aunque hay algunas especies que florecen en el otoño. Narciso es el nombre común en español para Narcisus. La mayoría de sus especies son nativas de la región mediterránea, pero unas cuantas especies se encuentran a lo largo de Asia Central y China. La cantidad de formas cultivadas han aumentado en gran medida con nuevas variaciones en los viveros de cultivo prácticamente cada año. El nombre deriva de la palabra griega, Narcao, igual narcótico, y se refiere al olor penetrante y embriagante de las flores de algunas especies. Algunos sostienen que la palabra deriva de la palabra Persei que se pronuncia Nargis, que indica que esta planta es embriagadora. Flores en un vela o solitarias, con una espada membranosa de una sola bráctea. Perriantío con tubo generalmente muy desarrollado. Corona normalmente bien desarrollada. Estambres insertos en el tubo del periantío o en la base de la corona. Anteras medifijas, introrzas. Las flores, solitarias o en grupos, poseen 6 tepalos petaloides. Los estambres, en número de 6, están insertados en el tubo del perigonio. Número 9. Azucena araña. Inmenocallis es un género de plantas herbáceas, perennis y bulbosas nativas de América tropical y subtropical y perteneciente a la familia de las Amarilidaceas, Amarillidaceae. Comprende aproximadamente 50 especies cuyas características más sobresalientes son, por un lado, la corona estaminal membranácea que une la base de los filamentos de los estambres y, por el otro, los tépalos largos y estrechos, que le merecen el calificativo de lirio araña. Las flores se hallan dispuestas en un velas protegidas por dos, tres, brácteas muy desarrolladas, triangulares, ovadas o lanceoladas, reunidas en la extremidad de un escapo a filo, sólido y comprimido. Las flores, en número de 1 a 16, usualmente ceciles, erectas o levemente divergentes, presentan una bráctea estrechamente lanceolada. Son actinomorfas, hermafroditas, perfumadas, grandes y vistosas, con forma de estrella. El perigonio es infundibuliforme, compuesto de seis tépalos unidos en su base formando un tubo. Los estambres presentan los filamentos filiformes, unidos en su base por medio de una amplia cúpula membranosa llamada para perigonio o corona estaminal. Número 8. Cerezos. Cerezos, los cerezos, es un subgénero que consta de varias especies de árboles que se cultivan extensamente por su fruta, la cereza. Junto con los almendros, melocotoneros, ciruelos y albaricoqueros forma parte del género prunus. Los miembros de este subgénero se distinguen por la floración, que surge en pequeños corimbos de varias flores juntas, ni arracimadas ni solitarias, y por la suavidad de su fruto que se caracteriza por poseer una única y poco profunda hendidura, o ninguna, en un lado. Los cerezos se plantan muchas veces por sus flores que aparecen en la primavera. Unas variedades ornamentales tienen los estambres cambiados por pétalos adicionales, así que no dan frutas sino que se cultivan solo por su valor decorativo. En especial, en Japón, Sakura, es un símbolo nacional celebrado en la fiesta anual Anami. Número 7. Clavel. El clavel es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Karyopiyaseare, difundida en las regiones mediterráneas. Es espontánea en la flora de la península ibérica. El clavel silvestre florece durante la primavera y verano. Pero bajo condiciones apropiadas de cultivo puede florecer durante casi todo el año. Las flores de esta planta se hacen ramos para realizar limpias cuando hay enfriamiento en el estómago. Para regular la presión arterial, se prescribe una infusión de claveles blancos con alpiste endulzada con miel de abeja, se toma una taza cuando sea necesario. Asimismo, se usan las flores para aliviar trastornos digestivos, dolor de muelas, anginas de pecho, debilidad del corazón, nervios y tos. Número 6. Gardenias. La gardenia, especialmente estimada en China, es el símbolo de la gracia femenina, la sutileza y del mérito artístico. La gardenia es una planta de la familia de las rubiáceas originaria de China, el nombre científico de la especie más común es gardenia jasminoides. Es un arbusto de hojas perenes de color verde claro, brillantes y lisas. Sus flores son blancas, similares a las rosas y se usan comúnmente como plantas ornamentales. Una flor, colocada en un vasito con agua, puede perfumar con un intenso y agradable aroma una habitación durante un par de días. Número 5. Tulipanes. Es un género de plantas perenes y bulbosas perteneciente a la familia Lilia Seare, en el que se incluyen los populares tulipanes, nombre común con el que se designa a todas las especies, híbridos y cultivares de este género. La palabra tulipán proviene del vocablo turco-otomano tulbent que, a su vez, proviene del término persa tulban. Ambas palabras significan tulbante y hacen referencia a la forma que adopta la flor cuando está cerrada. Número 4. Violetas. La violeta es una planta herbácea, de la familia de las violáceas con tallos rastreros, hojas radicales con pesiolos largos o cortos, ásperas y en forma de corazón, lanceoladas, ovales, reniformes, sectadas. Con bordes festoneados, lisos o dentados. Flores de color azul intenso, murado claro, violeta, purpura, blancas o amarillas, detallo largo y fino. Algunas poseen un suave aroma muy apreciado en perfumería, son famosas las violetas de la región de Toulouse en Francia y crece en las montañas de España. Número 3. Bromeliaceas. Es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae, aunque comúnmente se llama con el mismo nombre a plantas de otros géneros de la misma familia. Sus flores tienen un cáliz muy profundo. Originarias principalmente de América. Desde Argentina hasta el sur de los Estados Unidos de América, y una especie en el oeste de África. Inflorescencia ceciloescapífera, pinada o fasciculado compuesta, simple, sublaxamente alargada a subcapitada. Sepalos libres o raraves conados. Etralos libres, carnosos. Estambres conados. Ovario ínfero o súpero. Dato curioso, ¿sabías que la piña es un fruto producido por Bromeliaceas? Número 2. Rosas. El género rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa a la flor de los miembros de este género y rosala la planta. El número de especies ronda las 100, la mayoría originarias de Asia y un reducido número nativas de Europa, Norteamérica y África Noroccidental. Tanto especies como cultivares e híbridos se cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor. Pero también para la extracción de aceite esencial, utilizado en perfumería y cosmética, usos medicinales, fitoterapia, y gastronómicos. Número 1. Orquídeas. Las orquídeas u orquidaceas, nombre científico Orchidaceae, son una familia de plantas monocotiledonias que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrisas. Ninguna familia de plantas tiene una gama de flores tan variada. Las flores están altamente especializadas en relación a sus polinizadores. Son bien conocidas las variaciones estructurales que facilitan la polinización por una determinada especie de insecto, pájaro o murciélago. Flor de catleya labiata, obsérvese la disposición de las piezas del perianto en relación al esquema superior. Las flores pueden surgir, dependiendo del género y la especie, de la base de la hoja, del rizoma o de algún entrenudo del seudo vulgo. Son hermafroditas, raramente unisexuales, en general sigomorfas, de simetría bilateral, usualmente resupinadas, es decir, las partes florales giran centésimo octogésimo durante el desarrollo, muchas veces conspicuas y epígenas, es decir, las piezas del perianto se disponen por encima del ovario. En la gran mayoría de los géneros, las flores están formadas por tres piezas externas llamadas cépalos, dos laterales y uno dorsal, y tres elementos internos llamados pétalos, el inferior modificado en un labio o labelo de tamaño mayor y color más intenso que los demás. Algunos autores interpretan al perianto de las orquídeas como un perigonio, formado por seis cépalos dispuestos en dos verticilos. Las diferentes piezas del perianto pueden estar separadas entre sí o fusionadas en la base. Ama la vida y cuida de ella.